¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Pues ya estamos aquí, de nueva cuenta, en esta nuestra charla de las tres, con un tema que, bueno, pues es inevitable hablar de él en estos momentos, que es el asentamiento, la llegada, la permanencia del sargazo en las costas del Caribe mexicano. En los principales puntos turísticos del país, en Cancún, en Playa del Carmen, en Tulum, la Riviera Maya, pues usted lo sabe, ya ha cobrado junto con el tema del sargazo una importancia a nivel mundial. En el exterior se preguntarán, ¿cómo es posible que se permitiera que avanzara la llegada de esta alga a las costas, a sabiendas del daño que esto provoca, no solo en materia turística, sino en lo referente a la salud, cuando no se ubica en el sitio apropiado para su recolección, para el desecho, para tratarlo de manera que no genere ninguna epidemia, que no despierte una alerta contra la salud? A lo interior, bueno, pues es vergonzoso contemplar la forma en la cual se viene politizando un tema que puede terminar con la exitosa vigencia de un polo turístico relevante. Saltan políticos con la pretensión de prenderse medallas, logrando la atención de la federación para la solución del problema, y obviamente abriéndose camino para candidatearse a la gubernatura. El otro lado, igualmente oscuro, está representado por los intereses económicos, y más allá, por la corrupción existente en Quintana Roo, al tiempo de anunciarse multimillonarias inversiones para la limpieza de las playas, para la contratación de empresas capacitadas para impedir desde el mar, bueno, desde mar adentro, que las algas lleguen a las costas, y también, pues, esto ha provocado el surgimiento de nuevas compañías formadas con capitales mínimos, sin experiencia, sin equipo, sin personal, y se les presenta como posibles beneficiarias de la adjudicación de esta tarea. Es indiscutible que, pues, para cualquiera de las estrategias planteadas, lo necesario es el dinero, pero primero tendrían que existir esas muestras de éxito, el planteamiento completo sujeto a etapas como lo inmediato, el paso siguiente y a futuro. Y hasta ahora no existe ni lo uno ni lo otro, por más reuniones con senadores e intervenciones como la de Relaciones Exteriores y sus 16 países convocados, vaya usted a saber, bajo qué agenda. Habrá de señalarse, han transcurrido más de dos años de que fue lanzada la alerta por la proximidad de la llegada del sargazo. Y no se tomó, pues, ninguna medida. En el 2018, se entregaron varios cientos de millones de pesos al Estado para ser asignados a la tarea de limpiar las playas e iniciar la estrategia a seguir para evitar su arribo a las costas. El dinero, pues, este dinero desapareció y lo hizo como por arte de magia. Fue mínimo lo realizado y solamente sobreviven, pues, dos barquitos, uno de ellos anclado y el otro funcionando allá en Puerto Morelos. Se formó un consejo con ambientalistas, oceanógrafos, especialistas y sus opiniones no han sido jamás tomadas en cuenta porque, pues, lo primero ha sido tratar de formar, de encontrar una empresa que vea en este gravísimo problema un buen negocio, pues, que permita tener fondos para el registro de sus utilidades y obviamente para repartir entre, pues, ya saben ustedes quién. Se habló de la formación de una comisión presidencial que contaría con una bolsa de dos mil quinientos millones de pesos, los cuales fueron reducidos a mil y hubo afirmaciones sobre la existencia de seiscientos millones ya dispuestos para ser aplicados de inmediato y provenientes de recursos de la Federación y del propio Estado. Bueno, pues, el gobernador quintanarruense dio a conocer que él también solicitó ochocientos y le dijeron que sí, pero que despuesito. Y si están hechos un lío a nivel local, pues, tanto por la ignorancia como por la invención, a nivel federal no creo usted que han estado mejor, ¿eh? No aparece por ningún lugar la opinión, por ejemplo, del titular de turismo o de la secretaria de ecología. El silencio es total. Y Miguel Ángel Torruco prefiere hablar de la exposición de Pueblos Mágicos en la Feria Hidalguense que del gravísimo problema que puede llevarlo a ver salir a México, a Quintana Roo, de los primeros diez lugares en recepción de visitantes a nivel mundial. Ahora que, a nivel estatal, sus homólogos también se encuentran atados de manos y estas ataduras provienen de sus fallidas participaciones y determinaciones. Esto, pues, en las áreas que están bajo su responsabilidad, turismo y ecología. Se dijo en la conferencia matutina del lunes, la del presidente López Obrador, que el día de hoy habría una reunión de empresarios, hoteleros, prestadores de servicios y el propio gobernador con el titular del Ejecutivo. Se canceló porque le señalaron hubo una mala interpretación y López Obrador se reuniría con ellos el jueves próximo. Pero resultó que tampoco sería. Se dijo que tal, se llevaría a cabo posteriormente porque primero habría una entrevista con el gobernador y quienes están involucrados como autoridades en el tema y luego ya se vería con los hoteleros y con los prestadores de todo tipo de servicios turísticos. Pues bien, en la conferencia matutina de este día, don Andrés Manuel López Obrador ya dio una primera y muy clara orden, misma que se acompaña de lo que puede venir a futuro. La Marina ayudará en la eliminación del sargazo. Carpetazo pues a la pretensión de contratar empresas extranjeras que ya habían entregado presupuestos cuyos montos llegaban a 50 millones de dólares o a las pretensiones de Pablo Cariaga Córdoba, familiar del empresario Francisco Córdoba, de beneficiar a una empresa recientemente creada y propiedad, obviamente, de esta familia. La Marina, dijo el presidente, cuenta con muy buenos técnicos, con aviones para detectar flujos, con toda la tecnología. Tienen también embarcaciones y bases navales en Chetumal y el Caribe. Conocen muy bien, dijo, toda la región. A este plan habrán de sumarse las secretarías de turismo, la de medio ambiente, Fonatur, el gobierno de Quintana Roo, los mandatos municipales y obviamente los empresarios. La decisión se aplaude y si, como ya se sabe, los municipios se quedan nada más y nada menos que con el 70% de los ingresos que provienen del cobro que realiza la zona, los de la zona federal, marítima, terrestre, y de los cuales, pues para variar, no dan ninguna información y mucho menos rinden cuentas, a lo cual, a esto, a estos ingresos, deben agregarse los obtenidos a través del impuesto de saneamiento manejado en la total oscuridad. Gran parte de los gastos que genere la solución al problema del sargazo pueden ser aportados por ellos, aunque a los alcaldes les duela enormemente si afecte su chequera personal. Pues también habrán de escuchar los lamentos de sus tesoreros y de otros cómplices que los acompañan. No tardarán mucho tiempo tampoco en investigar a dónde fueron a parar los 62 millones de pesos entregados a la Secretaría de Ecología Estatal y que provinieron del Fonden y seguramente no faltará quien le diga a los marinos lo hecho por las empresas contratadas por el Estado a quienes se les pagaron 322 millones de pesos, los cuales seguramente sirvieron pero para hacer crecer las algas. Ahora que no es una amenaza ni un chantaje, es en esta zona en donde se prevé el gran éxito del Tren Maya y de seguir no solo el targazo sino la inseguridad vigentes se amenaza el futuro de esta gran obra independientemente de dañarse los ingresos generados por la actividad turística y hablando de tal actividad de la turística pues habrá que averiguar si ya se enteraron de lo bajo de las ventas para el próximo verano y de la presencia de nueva cuenta de esos meses llamados octuambre con la salida de trabajadores ante los cierres parciales en los hoteles. De ello pues debe enterarse con toda puntualidad don Miguel Torruco de paso bueno sería advertirle que la torre destinada a la reubicación de la sector está prácticamente vacía la asignada ya en Chetumal y recordarle que los pueblos mágicos se quedaron sin apoyos económicos por lo que su anuncio de presentar una gran exhibición de estos en la feria hidalguense puede terminar en otro gran ridículo. Por otra parte hablar de tomarse muy en serio solicitar a los hoteles desvíen sus desechos a otro lado porque siguen abonando en las aguas y por ende esto provoca la multiplicación del sargazo. Las heces todo este material es un fertilizante además y como tendrán que hacer adecuaciones a fin de definir la entrada a las playas hasta ahora consideradas como privadas por ellos mismos ellos así las consideraron más valdría que aprovecharan que hay que hacer obra para hacer todo lo que deben hacer. El acceso a todas las playas a todos los litorales ha quedado garantizado en la ley y quienes no cumplan serán sancionados primero económicamente si son reincidentes pueden sufrir hasta el cierre de su centro de operaciones. Así pues aparecen las buenas nuevas las malas y el combate a la corrupción y a la impunidad de siempre. Si se sale muy pronto del sargazo yo creo que podríamos albergar esperanzas de que pronto podamos recuperar la seguridad. seguridad y sargazo los dos grandes enemigos actuales de Quintana Roo aunque por desgracia no los únicos porque ustedes ya saben quienes también lo son. Hasta mañana.